Innumerables y dolorosas caídas en las empinadas curvas del Cerro San Cristóbal son capturadas diariamente por el lente de las cámaras de seguridad del Parque Metropolitano. Tal es la cantidad y la gravedad de los borrazos que la administración del cerro inició la campaña Todos Somos Parque, haciendo un llamado a los ciclistas, al autocuidado y respeto entre los visitantes. Se me gusta el contacto, tengo buenos senos, nunca me he caído acá. Nunca voy por el medio porque pasan los autos, también están los peatones, entonces los tres compartimos la misma vía. En el 2019 el parque ha atendido 500 accidentes y en 172 de ellos se vieron involucrados ciclistas. El 70% de ellos ocurre porque los ciclistas no llevan sus elementos de seguridad. El parque por lo menos tiene 12 o más de 12 lugares que son como críticos, que son lugares que hoy día son ejes viales, que no es menor la velocidad que un ciclista puede tomar en descenso y son lugares que Carabineros actualmente está fiscalizando y está revisando la conducta de nuestros ciclistas. En lo que va del año, Carabineros ha cursado 734 infracciones de tránsito, esto incluye autos y bicicletas. Ponle cabeza a tu seguridad, ponle ojo a tu entorno, ponle freno a tu velocidad, ponle cariño a tu actitud. Son cuatro ejes de la campaña para fomentar que los ciclistas usen elementos de seguridad, estén atentos y reduzcan la velocidad. Siempre y no, es igual. Sí, se agarra mucho vuelo porque cuando uno sube cansa, pero cuando baja lo único que quiere es bajar rápido. Sí, sí, siempre suelo usar casco, solamente que aquí hubo un momento en el que sentí que no me tenía el aire y el casco me apretó un poco, entonces me lo quité, hace como una curva. Con mucha precaución y siempre estoy atento a todo. Siempre pasa que hay un peatón que anda despabilado. Bueno, ahora me ve que no estoy con el casco. Eso no está bien. ¿Dónde ocurre la mayor parte de los accidentes? Nosotros tenemos actualmente dentro del parque lugares como el Jardín Japonés, que es una curva bastante pronunciada, donde se toma en descenso bastante velocidad hoy día. La Rotonda Centenario, el Amfiteatro Pablo Neruda, la Vuelta Peñigo y la Plaza México. También son lugares comunes donde frecuentemente los ciclistas acaban su paseo en el piso. Cientos de lesiones en un parque conocido por las curvas y las bajadas. Pueden reducirse haciendo uso del freno, casco y precaución.